Por todas esas veces que me puse adentrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse adentrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Esa bichica ahora tiene baby, no saben qué Esa bichica ahora tiene baby, no saben qué Lo que, lo espera, lo que, lo espera Lo que, lo espera Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo otra llama Quiero que lo veas, no pensamos tenerme Así demuestra que podré olvidarme Ojo por qué no con esto también de tu parte Pisa con él, deja ir al volante Que no tengo aquello una vez más a buscarte Por qué sé que no paras atrevarte Deprisa, deprisa, deprisa Que no sea mañana Me parto las camisas Deprisa, deprisa, deprisa Que no sea mañana Que no sea mañana Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo otra llama Quiero que lo veas, no pensamos tenerme Así demuestra que podré olvidarme Ojo por qué no con esto también de tu parte Pisa con él, deja ir al volante Que no tengo aquello una vez más a buscarte Por qué sé que no paras atrevarte Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Yo ya no sé por qué no quiero dolerme